¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Ayer saltaban todas las alarmas después de anunciarse de que Messi padecía de una sobrecarga en los isquios tras el partido frente al Olympique de Marsella. Se desataban todas las dudas sobre si estaría o no estaría para el partido frente al Bayern Múnich de la Champions League. Hoy Galtier ha dado unas declaraciones brutales que no van a gustar nada a todos los que le criticaron por decir que Messi era un líder natural, por pedir que el PSG debía echarle incluso más el balón a Messi tras el partido del Toulouse. Y es que también esta lesión explicaría muchísimas cosas. No voy a justificar que el partido de Messi fuera gris frente al Marsella por esta lesión ni mucho menos pero sí que hay una imagen viral en redes que muchos habrán visto por la que muchos han aprovechado también para desprestigiar al argentino, para criticar. La vamos a ver ahora a continuación tras ver las declaraciones de Galtier y desde luego calcetín en la boca para todos los que han criticado a Messi por esta jugada que veremos. Y es que las palabras de Galtier me han gustado, me han parecido brutales porque se reafirma en su opinión, pese a que moleste a los defensores de Kylian Mbappé a los críticos de Messi, a los que quieren ver a Messi fuera de Paris Saint-Germain los retrata a todos. Galtier ahora sí, por lo menos, muestra que tiene eso necesario para no ceder a los caprichos que hay en Francia. Para empezar, Galtier dice que podemos quitar la etiqueta de duda para el partido del Bayern Múnich, Messi estará, va a estar en cuidados durante 48 horas y el lunes retomará los entrenamientos. Evidentemente no jugará frente al Mónaco y cuando le han preguntado sobre la ausencia del argentino frente al Mónaco lamenta la baja del Rosarino para la Liga y dice, sabemos de la importancia de Leo en nuestro juego es el artífice y el goleador, es decisivo y está claro que cuando vas a Mónaco sin él molesta, molesta, molestar va a molestar estas palabras y que se reafirme en decir que Messi es decisivo decir que Messi es el artífice del juego ofensivo del Paris Saint-Germain en muchos momentos, en muchísimos partidos lo hemos visto frente al Montpellier, lo hemos visto frente al Toulouse y criticaron a Galtier por pedir que el Paris Saint-Germain jugara para Messi y pidiera más balones No, ¿a quién se los íbamos a echar si no? A Equitique Me gusta ver cómo Galtier se reafirma en esta idea y sobre todo un análisis que ha mostrado después que ha hablado al respecto no va a gustar, va a gustar menos aún y es que Galtier se mostró, como decimos, optimista sobre la posibilidad de poder contar con el campeón del mundo para jugar frente al Bayern Múnich mientras que Mbappé sigue su lesión ojo, lesión por la que muchos dudamos y poco a poco empezamos a ver artículos de que hay esperanza de que Mbappé vuelva que Mbappé se está sacrificando que Mbappé tiene una capacidad espectacular de recuperación y no se descarta que Mbappé entre en esa convocatoria cuando hablan de Messi, de la ausencia del Mónaco dice que tendrá que cambiar su forma de jugar que tendrán que jugar de forma diferente y Galtier consideró que el argentino es la mejor arma técnica que tiene el equipo lo ha demostrado en los últimos partidos frente al Mbappé y frente al Toulouse pero también lo hizo en la primera parte de la temporada sí señor, esto se llama de hacer un retratado a todos los franceses que no quieren ver la realidad que Messi es de lo mejorcito del Paris Saint-Germain es el que toma la batuta, es el que toma las riendas y evidentemente frente al Marsella tuvo un partido gris pero eso no quita que frente al Mbappé fue espectacular que frente al Toulouse fue quien tomó la batuta y la prensa no le dio la menor importancia y llama mucho la atención que ahora frente al Bayern insistan tanto y preocupe tanto si tan malo es Messi ¿por qué quieren verlo frente al Bayern? y lo comentaba también un suscriptor un suscriptor que da mucho apoyo te quiero dar las gracias creo que es Charles Lemos de fútbol y comenta que a ver si se ponen de acuerdo un día parece que sí, un día parece que no incluso en su canal tiene un vídeo de homenaje a Messi si queréis pasar a veroslo y es que es una realidad quieren que juegue Messi frente al Bayern pero no, no creo que sea porque saben que muchas de las posibilidades del PSG pase por las botas del argentino que también sino porque ellos desean que el PSG caiga frente al Bayern con Messi y así poder echarle toda la culpa finalmente Galtier reconoce que el vestuario acabó muy afectado por la eliminación en Copa de Francia salieron impactados y yo espero que de esta derrota consigan aprender espabilar para la Champions porque esa es la competición que de verdad importa esa es la competición que medirá el nivel de éxito o de fracaso de este PSG yo sigo diciendo que si hay posibilidades es porque están Messi y Neymar habrá que ver si en este partido frente al Mónaco Berratti recupera un poco más las sensaciones ver que los futbolistas no estén tan cansados porque Hakimi que tenga una sobrecarga es normal siendo un lateral tiene que actuar incluso de extremo veremos a ver si Galtier igual que es valiente en sus palabras es valiente para recuperar un sistema que le funcionaba bien al PSG y que quitaron para satisfacer a Kylian Mbappé pero desde luego estas declaraciones no dejarán indiferente a todos los críticos de Lionel Messi el entrenador del PSG lo sigue teniendo claro Messi es una pieza fundamental en este equipo y el día de mañana si Messi decide irse incluso si no gana la Champions con el PSG se verá la realidad del PSG dejará de verlo la gente y a ver si entonces el PSG es capaz de hacer algo porque mucho hablar mucho hablar pero no es que si Messi haya hecho algo en su historia ¿quién es el PSG? desde luego podrían mostrar más agradecimiento de tener futbolistas como Messi y Neymar comentadme y finalmente cierto antes de acabar el vídeo que casi se me olvida el famoso mini final del partido de la Olympique Marsella y todos están criticando esta imagen de Messi dando pases dando pases y que no genera peligro en este momento probablemente Messi ya tuviera una molestia del isquio ya estuviera cargado y por eso devuelve la pelota y por eso devuelve la pelota no podía forzar le podría haber costado una rotura e incluso así Messi minutos antes le puso un balón a Ramos que casi fue gol así que calcetín en la boca para todos esos críticos que rajan que dice que Messi está acabado está acabado Messi estaba jugando incluso con una sobrecarga probablemente ya estuviera molestado así que comentadme a Manchester soy fan del buen fútbol ¿qué os parece esto? ¿qué os parecen las declaraciones de Galtier? que como siempre os leeré en caja de comentarios hasta la próxima